Hola mis amigos, bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Ahora les voy a presentar los nouns. ¿Qué son los nouns? Los nouns en inglés son aquellas palabras más importantes dentro de una oración. Sí, lo que nosotros conocemos como sustantivos. Los sustantivos son los nouns y existen de diversos tipos. Los existen common, proper, countable, uncountable, concrete, abstract, compound and collective. Estos son los tipos de nouns que existen en inglés. El video de hoy tiene como finalidad de que tú sepas que existen estos tipos de nouns. Y te voy a mostrar cómo es que se clasifican de esta manera para que tú los logres estudiar así. Y puedas visualizar de manera general y amplia cómo es que puedes estudiar o aprender estos nouns. Vamos a comenzar con los common and proper. Common significa comunes, and proper significa apropiados. Si te fijas, aquí hay una relación entre man y albert. El noun common o común es man, que significa hombre. Albert es el nombre de un hombre. Después tenemos country. Country es país. And the proper noun is United States. Es necesario que tú sepas que existen muchos países. Y en inglés, ¿cómo se llaman esos países? United States, Mexico, Argentina, Germany, England, todos esos. Japón, ahora tenemos ocean, océano. Nombres de los océanos. Aquí tenemos un ejemplo, Pacific Ocean. También tenemos state. Todos los estados que tú puedas conocer. Aquí hay un ejemplo, California. Cat, gato. Cualquier nombre. En este caso yo puse silvestre. Luego tenemos dog, el perro. Un nombre común para cualquier perro, un nombre propio. Toby. Y por último tenemos mountain, montaña. El nombre de alguna montaña. En este caso yo puse Everest. Es muy importante que tú estudies los nombres comunes o los noun comunes y los proper nouns. Que los estudies juntos para que vayas estableciendo ese vínculo que hay entre ellos. Y de esa manera los vayas identificando mejor. Ahora tenemos countable and uncountable. Estos nouns es necesario que los estudies juntos para que vayas describiendo en tu mente esa similitud que hay entre ellos. Por ejemplo, los contables son aquellos nouns o aquellos nombres de cosas o de objetos que tú puedes contar. Que existen tanto en singular como en plural. Estos nouns que son uncountable, tú no puedes establecer que ellos pueden ser como singular o plural. Porque tú no dices aguas, leches, o sea, dices tú un vaso de agua o puedes decir dos vasos de leche. Pero no dices un agua, dos aguas, tres aguas. Dices por el contrario mucha agua, poca agua, muy poca agua o mucha leche. Estos son uncountables y estos son countables. Los contables tú puedes decir por ejemplo one burger, two burgers, three burgers, one apple, two apples, three apples. Cake también, sandwich, tomato, book and television. Estos son cosas que puedes singularizar o pluralizar. Y por el contrario los uncountables, estos tú puedes decir demasiado, mucho, poco o muy poquito de esto. Por ejemplo, mucho dinero, poco dinero, mucha agua, poca agua. Aquí tenemos money, water, milk, thyme, salt, rice and honey. Es muy importante que los estudies estos dos puntos. Ahora vamos con los concrete and abstract. Concrete and abstract nouns son aquellos, los concretos son aquellos que tú puedes identificar a través de tus cinco sentidos. Como es el olfato, el tacto, el gusto, olfato, gusto, tacto, oído y la vista. Tenemos perfume, este lo identificamos con el olfato. Ahora tenemos smoke, music, coffee, sand, cotton and silk. Ahora vamos con los abstract, los que son abstractos. Estos son lo contrario de los concrete, de los concretos. Estos los identificamos pero no con los cinco sentidos. Vamos a decir que los identificamos de manera psicológica, de manera mental. ¿Sí? A través de un raciocinio mental, de un juicio psicológico. Por ejemplo, aquí tenemos anger, que es coraje o enojo, friendship, amistad, sadness, tristeza, fear, miedo, love, amor, luck, suerte and beauty, belleza. Acá se me pasó perfume, humo, música, café, arena, algodón y seda. Ahora, bueno, es importante que los estudies estos juntos para que puedas establecer ese vínculo de contraste entre ellos. Acá tenemos los compound, los compuestos. Aquí son palabras más que nada compuestas, son un noun con otro noun fusionados. Wallpaper, wallpaper, wallpaper es papel tapiz. Si te fijas, wall es muro o pared. And paper significa papel, papel del muro. Acá tenemos yourself, fireman, bombero. Yourself es tú mismo, ¿sí? Aquí, acá tenemos cowboy, hombre vaca, es vaqueo. Countdown, cuenta regresiva. Bedtime, hora de dormir, hora de ir a la cama. And baseball, balón base. Al final tenemos los collective, los colectivos. Los colectivos son aquellos que forman parte de un colectivo, que en inglés se dicen como de manera general dentro de lo que es esa colectividad. Por ejemplo, a basket of fruit, una canasta de fruta, a class of students, un grupo de estudiantes, a band of musicians, una banda de músicos, and a crowd of people, y una multitud de gente. Bueno, amigos, si les gustó el video, por favor, denle un like, compártanlo. No quiero hacerlo más extenso. Vamos a dejarlo hasta allí. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.